Hola Speakcuber, en este video vamos a hacer una revisión del Meilong 3x3C Esta es una nueva versión del Meilong tradicional, así que vamos a ello Y bueno, aquí ya tenemos el Meilong 3C, esta es una nueva versión de los cubos Moyu baratos La última de Meilong, es el 3C Es muy similar, en realidad es exactamente casi lo mismo que un Meilong Tiene base primaria en los centros, aunque esta es la base blanca Ahí ven la base primaria que tiene en los centros Bueno, eso le ayudará en su giro, ¿no? El corte de esquinas es también muy similar al Meilong, los colores también son similares al de Meilong Pero vamos a revisarlo de todas maneras, el corte de esquinas que tenga Este es un corte de esquinas un poco antes al de 45 grados Lo dejamos ahí, sí corta Si lo dejamos en 45 grados mismo, ya se le hace un poco complicado Pero si insistimos, ya, sí corta Así que para comenzar, este producto, este cubo está muy bien Y este es un cubo de gama baja, se recomienda comenzar por uno de estos Ya que vemos realmente si a uno le gusta esto del Speedcubing Que es armar el cubo de velocidad Este cubo no se traba mucho Pero sí la calidad es un poco inferior, ¿no? Sí se siente, pero el giro es excelente Aquí estamos viendo como hago una permutación Y no se me traba en lo absoluto Así que si uno tiene dominio y estabilidad Claro que puede hacer velocidad con este cubo, ¿no? Ahora vamos a ver una pequeña comparación entre estos dos productos nada más Vemos que el giro es muy similar Este es de Kiji, este es de Moyu Y los colores también son similares Incluso este se me traba un poco más Y el de acá ya no tanto, ¿no? Muy aparte de que este cubo es stickerless Y bueno, ahora voy a hacer un promedio de 5 con este cubo Para ver qué tal me va Bien, primeras off Ahorita estoy desarmándolo Así que tengan un poco de paciencia Ya Primera Me tocó un PLL de la G Es un poco complicado Así que Ahora sí, vamos en serio 8.98 Este PLL sí estuvo fácil 8.95 Como se podrán dar cuenta Cuando uno lo domina Se pueden hacer buenos tiempos con este cubo Pero Hay veces en que sí se traba Bien, último armado Bien, el promedio salió 9.40 segundos No es tan buen promedio para mí Pero Este El cubo lo merece Es un excelente promedio para el cubo que utilice Así que Gracias Y esto ha sido todo por el video de hoy, amigo Espero que te haya gustado el video Suscríbete Compártelo con tus amigos Y nos vemos en el próximo video